Equipo pesado, grúas, grúas o dudas Trabajar vía y coche es mi destino Con todo cariño para todos los operadores de grúas de mi querida patria bolivia Con todo cariño para todos los operadores de grúas de mi querida patria bolivia Equipo pesado, grúas, rapaz El orgullo de Bolivia, sí señores Equipo pesado, grúas, rapaz El orgullo de Bolivia, sí señores No es hay destreza, con experiencia, no hay nada imposible, adelante No es hay destreza, con experiencia, no hay nada imposible, adelante Trabajando día y noche es mi destino Así es, cabros, decididos, grúas, rapaz Trabajando día y noche es mi destino Así es, cabros, decididos, grúas, rapaz Bailando la morenada, al compás de grúas la paz, sí señores ¡No! 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 México pesado, tú has la paz El orgullo de Bolivia, sí señores México pesado, tú has la paz El orgullo de Bolivia, sí señores Fuerza y destreza, con experiencia No hay nada imposible, adelante Fuerza y destreza, con experiencia No hay nada imposible, adelante Trabajando día y noche, es mi destino Arriesgados, decididos, tú has la paz Trabajando día y noche, es mi destino Arriesgados, decididos, tú has la paz A bailar bolero, porque nadie nos puede parar México pesado Trabajar día y noche, es mi destino Trabajar día y noche, es mi destino Con todo cariño, para todos los operadores de lúas En querida patria Bolivia Oh, ha, 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 ha Y entonces, si querida y noche, ya no Debified y noche, es mi destino M herdida teiktas, es mi destino Voy a muscular, en la mente, lo es la paz En el camino, y le dicen Gracias.